Escuchemos la palabra de Dios en familia, Padre Francisco Perdomo. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo. Atenienses, por lo que veo ustedes son en extremos religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción. Al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres. Ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien. Porque él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan. Porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él y ha dado a todos la prueba de esto resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró, sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopaguita, una mujer que se llamaba Damaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 148 La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya Reyes y pueblos de toda la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelto. Su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya 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 Y Dios es bueno Aleluya Nos has salvado Aleluya Y Dios es bueno, aleluya, nos ha salvado, aleluya, 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 aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Oración Te pedimos perdón, Señor, por refugiarnos en nuestra comodidad y no querer esforzarnos a llevar tu palabra al más necesitado. Te pedimos perdón, Señor, por no dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender que el único y verdadero Dios eres Tú y en Ti es quien debemos poner toda nuestra fe y esperanza para poder solucionar las dificultades y las pruebas que se nos presentan. Ayúdanos, Señor, para que la fuerza de Tu Santo Espíritu nos ayude a salir de la postura comodona y nos permita dar el máximo esfuerzo para llevar Tu palabra a todo aquel que la necesite. Ayúdanos, Señor, a ser más dóciles al Espíritu Santo y así poder dejarnos guiar por Su presencia para que podamos actuar como verdaderos discípulos Tuyos. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal. Es muy fácil. Solo dale like, suscribir y a la campanita.